Solange, ¿y qué fue lo que te hiciste? Esa comida no sirve, mejor llévate eso, eres una vergüenza Pero Carolina, ¿me vas a dejar por esa niña retrasada que no se va a hacer de nada? Por esa niña no, por mi hija Tal vez a ti no te importe ni te duela, pero a mí sí Ahora mismo me acabo de dar cuenta quién eres Esto se acabó, lárgate de mi casa A mi hija la respeta Esta es mi casa, ven entra Venga amor, quiero presentarte a mi hija Solange para que la conozca Está bien, ella será mi hijastra y nos llamaremos muy bien Amor, siéntate Gracias cariño Déjame llamar a mi hija Solange Solange Solange, baja por favor Quiero que conozcas a Raúl, tu padrastro, él vendrá a vivir con nosotros Un placer Solange, puedes contar conmigo para todo lo que quieras, ya que seré parte de tu familia Y cuéntame, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué tal? Solange Solange Solange, te estoy hablando Hazme algo de comer, date rápido que tengo mucha hambre Wow, pero esa muchacha está durando demasiado Solange Te dije que tengo hambre, date rápido No sé si venís para cocinar Al fin traíte la comida, debe ser más y no ser tan lenta Solange, ¿y qué fue lo que te hiciste? Esa comida no sirve Mejor llévate eso, eres una vergüenza No sé si venís para colocar No sé si venís para cocinar No corn nada No 15. Pero no tiero Nuevamente Los Los Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? No, mamá. Raúl me trata muy mal. Me insultó solamente porque no le gustó la comida. ¿Qué? Esperaré que venga. Ya, pues. Ven, vamos a la nombaña para sentarnos rato en la piscina. ¡Gracias! 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 Pero es que ella debe de aprender y no quedarse como una estatua. Tiene que desarrollarse en la casa para que pueda atenderme. Espérate, estás equivocado. Yo te traje aquí para que sea parte de nuestra familia, no nuestro jefe. Así que si tú no tratas bien a mi hija, a mí tampoco. Ahora mismo, lárgate de mi casa y vete a otro lugar donde te acepten eso. Pero Carolina, ¿me vas a dejar por esa niña retrasada que no se va a hacer de nada? Por esa niña no, por mi hija. Tal vez a ti no te importe ni te duela, pero a mí sí. Ahora mismo me acabo de dar cuenta quién eres. Esto se acabó. Lárgate de mi casa. A mi hija la respeta. Tranquila, mi hija. Yo nunca te dejaré por ningún hombre. Te amo mucho. Yo no entiendo a las mujeres. Realmente son muy ñoñas. Hola, Raúl. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Dónde vienes? Todo bien. Vengo de la casa Carolina. Ya no voy a vivir más con ella. Ahora tendré que ver dónde voy a quedarme. ¿Qué? Pero no me digas eso, Raúl. ¿Qué pasó? Tú sabes que te puedes quedar en mi casa. Tú eres mi hermano y no quiero que estés pasando trabajo. Pero yo tenía entendido que ustedes estaban bien. ¿Qué sucedió? Cuéntame, dime. Sí, todo iba bien. Pero las cosas se empeoraron. Ya que ella me dejó por su hija, por como le decían las cosas, y que estuviera pendiente de la casa y no se quede como una estúpida. Y por estar reprochando, Carolina llegó y me sacó de su casa. Entiendo, Raúl. Pero según lo que me cuentas, creo que debiste comportarte mejor. Mira, yo conozco bien a Carolina y a Soranji, y sé cómo son. No debiste tratarlas así. Además, tú sabes que esa casa le pertenece a ella, y no debes ir a imponer cosas allá. Y más una persona como Carolina, que ama tanto a su hijo. Y no solo ella. A cualquier persona no le gustaría que maltraten a sus hijos, aunque fuera su padre. Y tú solo eres su padrastro. Entiendo eso, David. Pero las mujeres deben de aprender a someterse al hombre de la casa. Bueno, Raúl. Mira, hasta que no aprendas a valorar las oportunidades, las cosas no van a cambiar. Ninguna mujer te querrá en su casa. Mira, hasta nuestros padres no te apoyaron en tu actitud. Por eso, si tú quieres recuperar tu relación, ve y pídele perdón a tu esposa. Y por favor, Raúl, cambia esa actitud. Está bien, David. Muchas gracias. Me llevaré de ti. Iré a cambiarme la ropa y luego iré a pedirle perdón a Carolina. Eso está bien, Raúl. Ven, vamos para mi casa para que te cambie. ¿Qué haces aquí, Raúl? Vine a pedirte perdón a ti y a tu hija. Realmente lo hice muy mal y estoy muy arrepentido. Sé que fue muy rudo con ustedes. Se me subieron los humos a la cabeza, pero reconozco que lo hice mal y vine a pedirte perdón. Está bien, te perdono. Pero prométeme que no vas a maltratar a mi hija. Recuerda que tu papel es ser mi esposo y un padre para ella, no un jefe. Claro, no la voy a maltratar. Hiciste muy bien en hacer lo que hiciste, en defender a tu hija. Me enseñó a hacer algo muy importante, haciéndome entender el gran valor que tienen los hijos ante todo y que no deben ser maltratados por nadie. Así que muchas gracias, Carolina. Me alegro que hayas entendido eso. Ven, pasa. ¿Y qué es todo esto? ¿Y ese desorden que hay aquí? Ah, lo que pasa es que estaba limpiando y se me ha botado el agua y quiero dejar todo limpio para cuando mami llegue. Qué diligente eres. Tranquila, te voy a ayudar para cuando llegue Carolina, esté todo listo. ¿En qué te ayudo? Mira, ¿me puedes recoger eso, por favor? Está bien. Oh, pero esto sí está limpio y oloroso. Solange y Semero hacen esta limpieza. Oh, mamá, qué bueno que llegaste. Quiero que veas cómo Raúl y yo limpiamos toda la casa para cuando tú llegaras. Realmente estoy muy sorprendida. Pensé que hubiese limpiado sola. No, mamá. Raúl fue quien me ayudó. Si no hubiese sido por su ayuda, todo eso tuviera un desorden. Verdaderamente que Raúl ha cambiado. Me alegro de eso. Muchas gracias, Raúl. Verdaderamente eres parte de nuestra familia. Gracias a ustedes por hacerme parte de su hermosa familia. Los hijos son insustituibles. Hay que tener cuidado con las personas que dejamos que sean parte de nuestra familia, ya que no todos se comportan como la misma. No expongas en peligro a tu familia con cualquier persona. Cuídala y protégela, principalmente a tus hijos. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos.